Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo es el que te lo está diciendo es el que te agitó el cerebro Todos en la disco no pueden creerlo, como vampiros al sol se están derritiendo es el lo que estás sintiendo es el que te agitó el cerebro Mírame, mírenlos como rebotan, la cosa nuestra está que explota Boom, boom, boom la bomba, agitan las flacas, agitan las gordas En el barrio se supo todo, el Dante lleva el bombo Como en la cancha el grito estalla, se cae el techo, vuelan bombachas Ey guacho, relájate, ey guacho, se bate, no te hagas el trillo, rescatate No te hagas el gangstar, rescatate Este monstruo está creciendo, se me empezó a deformar el cerebro Como un indio alrededor del fuego, veo cosas que no debo y me tripeo Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo es el que te lo está diciendo es el que te agitó el cerebro Todos en la disco no pueden creerlo, como vampiros al sol se están derritiendo es el lo que estás sintiendo es el que te agitó el cerebro Dale hasta abajo, hasta abajo pregunta por mi En el inframundo donde quemas yo soy VIP Bien pegadita como chicle, chicle, chicle para mi Yo me subo si te subes en el tren del ecstasis Dale, dale que no pare, que no pare, dale duro, dale pa' delante, dale sin parar Que se acaba todo, que se acaba la noche, si la tienes en tu mano no la dejes escapar Acelero y acelero y te llevo en un viaje loco que no vas a poder olvidar Todos los monstruos levanten las garra poniendo la cara como si fueran a acabar Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo es el Nuestro, este lo está diciendo es el que te agitó el cerebro Todos en la disco no pueden creerlo, como vampiros al sol se están derritiendo es el Nuestro, lo que estás sintiendo es el que te agitó el cerebro Todos en la disco vinieron a verlo, no pueden negar lo que están sintiendo es el Nuestro, este lo está diciendo es el que te agitó el cerebro Todos en la disco, no pueden creerlo Como un pibajol se están derritiendo, es el Lo que estás sintiendo es el Y te quitó el cerebro Rescatate 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 Rescat 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 Gracias.